Al parecer la quieren sacar de carrera. La candidata de la agrupación política Restauración Nacional por el distrito de Laredo, Blanca Torres, es víctima de extorsión. La madre de la mencionada persona informó que son seis las veces que lleva recibiendo amenazas y le piden que pague 100.000 soles y que se retire de la contienda electoral. Puede ser, porque le han dicho que se aleje de la política. Puede ser. ¿Los mensajes de texto eso es lo que le dicen? Sí. ¿Y todos estos seis mensajes empezaron desde que ella comenzó a postular? Bueno, nosotros hemos tenido extorsión más antes, cuando mi hija no ha sido político, pero... ¿Por tema empresarial? No ha pasado nada, sí. Pero ahorita es por sistema política, creo. La familia asegura que Blanca no tiene adversarios políticos directos y menos sospechan de alguno que participa en el distrito. Lo que sí concuerdan es que las misivas extorsivas llegaron cuando se anunció su postulación por restauración nacional. ¿Tiene algún temor, creo usted, de repente de la postulación política de su hija? No, porque, como se dice, tener miedo, ¿no? No, no tenemos miedo a nadie nosotros. ¿No van a ser adelante? No. Mi hija sigue adelante, porque está... sus encuestas en primera. Pero sigamos adelante. ¿Y cree que por eso, por estar en las encuestas primero? Sí, por eso, por eso, por eso es. ¿Tienen algún partido político sospechoso de este...? Hasta ahorita no. Por ahora no son víctimas de algún atentado, pero aseguran que no se doblegarán por las amenazas. La postulación sigue en pie, aunque cuando fuimos a buscar a la candidata que se encontraba en la dipincreeste del porvenir, no se pronunció al respecto. La postulación sale del porvenir y noORA es el amargo de un riesgo de constitución. Todo el tiempo que se интересa bien a poner una acuesta.